Sakira vuelve a estallar contra cuál ha sido el motivo. Nueva polémica entre Sakira y Gerard Piqué. El pasado viernes, el exfutbolista aparecía con su hijo Milan en el streaming de la King League. El pequeño participó y habló como uno más y conquistó a los seguidores por su manera de desenvolverse. Punto pero lo cierto es que parece que a la cantante no le ha hecho ninguna gracia ver a su hijo mayor sin pixelar y participando en una conversación donde se trataban temas impropios. Cuando se estaba emitiendo el directo, en Twitch, ya muchos seguidores comentaban en redes sociales lo extraño que les parecía que Milan apareciese en él tras la polémica internacional que ha habido el año pasado por la separación entre Piqué y Sakira. Ahora sabemos que la cantante está muy enfadada porque no dio su consentimiento para que su hijo apareciese en esta red social. Por Dios. Lo de Milan Piqué en el Twitch de hoy de la King's League fue realmente algo fascinante. Su personalidad es una maravilla. Todo un crack y con web jcr1g cuenta fan clara chiaiger y clager, arroba clagerfans. 6 de enero de 2023. La oficina de comunicación de la cantante ha confirmado este enfado ya que las fuentes del entorno de la misma aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo. Como bien sabemos, Sakira se ha mostrado muy protectora de sus hijos durante estos meses de enfrentamiento directo con su expareja por la custodia legal de los menores. Por este motivo, ahora estaría muy enfadada al ver cómo su hijo mayor ha aparecido sin pixelar en las redes sociales.